La Secretaría de Cultura, Turismo y Patrimonio de Barranca Bermeja anunció que el Ministerio de Cultura abrió oficialmente su convocatoria anual de estímulos, que en esta edición 2024 repartirá más de 33.390 millones de pesos en premios, reconocimientos, residencias, becas y pasantías. Estamos aquí en la Casa de la Cultura, en un ejercicio de articulación con el Ministerio de Cultura y todo el sector cultural, participando masivamente. Esta participación refleja la necesidad que tiene el gremio de avanzar en la creación de políticas culturales y de programas como lo es el programa de estímulos. Se otorgarán 1.164 estímulos divididos en 137 convocatorias, agrupadas en cuatro campos, cultura de paz, fomento de las artes, memorias y patrimonios y cultura y cuidado de lo común. Habrán novedades como las becas Gabo para cronistas culturales y la vorágine de investigación literaria. En función de ese pacto que firmamos en diciembre, que tiene unas acciones específicas, la gente nos pidió que querían conocer de primera mano las convocatorias públicas para acceder a recursos del Gobierno Nacional en materia de cultura. Por eso estamos acá en cumplimiento del pacto y sobre todo con el profundo interés de que la ciudadanía cultural en Barranca Bermeja, los líderes, las lideresas, gestores, artistas, investigadores, organizaciones, grupos constituidos que tienen actividades artísticas, culturales y del patrimonio, conozcan la convocatoria. Los interesados en la región tendrán plazo hasta el próximo 5 de marzo para postularse en la convocatoria que ofrece reconocimientos económicos, residencias nacionales e internacionales, becas, pasantías y otros estímulos. Quiero agradecer al Gobierno Nacional por acordarse de nosotros los artistas, de nosotros los creadores, de nosotros los gestores culturales, porque por medio de estos estímulos que se están dando podemos pasar nuestros proyectos, podemos ser más creativos y podemos hacer más por la niñez, por la adolescencia y por una sociedad mejor. Hoy nos encontramos aquí en la socialización de cómo presentar un proyecto cultural al Ministerio de Cultura, nos están explicando paso a paso cómo se formula el proyecto, qué debemos hacer, qué pautas debemos tener para que esto impacte a toda la comunidad. Toda la información detallada sobre las convocatorias, requisitos y los procesos de inscripción están disponibles en el enlace estimulos.mincultura.gov.co. Se espera una nutrida participación en esta oportunidad que impulsa las artes y el talento colombiano. Gracias.